Yere mi voz el ayer No puedo decir mi cantar El fruto de tu piel se vuelve sal Quemándome al mirar atrás Vuelvo, muero No aprendí a olvidar Una ilusión, un color Que pintaba la eternidad Un lienzo de pasión, amor y luz Retrato fiel, casi en realidad Trazos grises Desde que no estás Esta noche busco el olvido Y renasco libre en la canción Déjame brotar, quiero trepar Mi soledad Y al amanecer Alcanzaré el sol Tuyo, mía Hasta siempre, amor Llegas aquí otra vez En un sueño azul sin final No debo despertar Abrázame, abrázame Abrázame, quiero habitar Donde puedo amar Solo niebla Solo niebla Escucha Escucha Solo a mi corazón Cielo O fuego 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 Me Alcanzaré el sol tuyo, mía Hasta siempre, amor Hasta siempre, amor Hasta siempre, amor